No olvides dar like al vídeo y suscribirte. El nuevo dólar circula desde 1949, que sustituyó al antiguo dólar taiwanés, para terminar con la hiperinflación existente durante la Guerra Civil China. Taiwán tiene una moneda estable y solvente, al ser una de las economías avanzadas según datos del Fondo Monetario Internacional, séptima economía de Asia y la 22 del mundo. Gracias por ver el video.